A través de un proyecto ganador del Ministerio de Cultura, el Museo Folclórico Casa de los Abuelos de Sonzón realizó varias actividades en promoción e impulsar los saberes ancestrales de nuestra localidad. Precisamente el pasado jueves 12 de septiembre se dio la clausura de forma oficial al proyecto con la presencia de la comunidad y de quienes participaron de los talleres. Como primer objetivo fue dar unos talleres para fortalecer el ensamble del grupo Maizal con la Escuela de Música y de Teatro del municipio de Sonzón. En segundo lugar se logró un objetivo hermoso, lindo, prácticamente alma y vida del proyecto como lo fue los talleres que se llevaron a cabo con los diferentes saberes ancestrales. Hermoso taller en donde nunca pensamos que fuera la participación de una acogida tan grande y tan magnífica que nos dio la comunidad sonzonenia. Y finalmente un objetivo que se logra es un documental que próximamente pues lo podrán estar observando todos y degustando todos y gozando todos desde YouTube. Los talleres dictados fueron danza, teatro y música, cestería en bejuco de chagualo, tejido en lana de oveja, memoria oral, huertas y jardinería ancestral, juguetería ancestral, cocinas ancestrales del maíz y fragua. Las recetas que se tocaron fueron prácticamente las cocinas tradicionales del maíz y las recetas que fueron cuatro talleres fueron la sopa de bollos, el cuchuco con costilla, los envueltos de chócolo y la morcilla de chócolo. Todos estos temas nacieron a través de la popular del restaurante que en este momento tenemos pues acá en el municipio. Siempre nos interesó pues como la comida tradicional y sobre todo la culinaria que se ha ido perdiendo durante mucho tiempo y la idea de rescatar todas estas recetas de las abuelas. Para mí fue un honor haber participado en este curso de cestería siempre admirado ese arte, yo paso por algunos locales, por la plaza de mercado, veo canastos, veo canastas, veo lo que se llamaban el Moisés y digo uy que bacán aprender ese arte, hasta que llegó la oportunidad, fue poco lo que aprendimos porque el tiempo fue demasiado corto, pero ese poco tiempo es valiosísimo para todos nosotros porque fue mucho lo que se aprendió, saber de todo arte ancestral fue maravilloso. Se realizaron en total 39 talleres, 15 en artes, danza, música y teatro y 24 talleres en artes tradicionales antes mencionados. Es muy satisfactorio saber que así sea por un periodo de dos meses que prácticamente pues es nada comparado con toda una vida. El poder recuperar en esos dos meses parte de este gran patrimonio inmaterial que adorna el municipio de Sonzón pues es demasiado agradable, es algo muy provechoso no solamente para la cultura del municipio sino también de la región y por qué no decirlo así de todo el pueblo de Colombia.